Exigir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda analizar la situación de dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud del pueblo boliviano y el derecho a la libre asociación establecida en la Constitución Política del Estado y también reconocida como un derecho humano fundamental. Nosotros sabemos cuál es la situación, la coyuntura actual de la salud en el Estado Polinacional de Bolivia y sabemos que estamos a un paso de consolidar la salud como un derecho. Existen instancias las cuales manifiestan su oposición al cumplimiento de este derecho y es por eso que nosotros como Confederación Médica de Bolivia le exigimos al Estado que garantice el cumplimiento de estos derechos fundamentales, así como el derecho a la salud, como el derecho a la libre asociación.